La inspiración más que nada es súper emocional y así puedo pasar del negro al plata como puedo hacer algo muy floral. Me gusta mucho el área bilateral. Amo las artes, amo el teatro, la ópera y con estas manos que trabajo todos los días hasta altas horas de la noche que me sigan en Instagram porque realmente la que bordo soy yo, la que trabajo soy yo con mucho amor, con mucho cariño con mucha pasión por mi trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!